... No, no, no. No hemos participado en Canarias Carnavales, 2020, 2020, 2021, como se llama lo que es el este, como se llama lo que es COVID, la pandemia, lo que es básicamente, ahora la huelga, nosotros no podemos participar, yo particularmente soy la persona que no le he dicho, de que este como se llama, no vamos a participar. Ahora se arrepienten de esta suma de lucha que han hecho, considerando que se han cancelado todo este tipo de eventos. Nosotros, ¿por qué no están repartiendo para nada? ¿Cada cuánto tiempo van a salir ustedes ahora en este tipo de protestas? Salimos los días lunes, dos veces a la semana, entonces, van a continuar mientras continúe la huelga. Para manejar la parte emocional de las personas, sabiendo que las personas, cuando están así, constantes, protestas, también como se llama, si se te cansó, para motivar eso, nosotros estamos viviendo. ¿Es un acto de motivación? Sí, básicamente, pues tenemos seis temas a interpretar. ¿Cuáles son los temas? Los temas que tenemos que llaman, nunca rodillas, siempre de pie, es uno. Claro. Dos, flor de retama. Tres, dinasicina. Cuatro, Perú nació cerrado. Dice que nos ha tratado serrano, eso básicamente, ¿no? Cinco, el pueblo unido jamás será vencido. Seis, digamos, tenemos un hueino, mártires del 9 de enero. Esos son los temas que vamos a tratar. ¿Mártires del 9 de enero es una novedad? Básicamente que es así. ¿Podemos arrancar con eso? No, sí, porque hoy día estamos, estamos preciando ya. Pues, ya. Estamos practicando. Ok, son las novedades. Sí. Ok. A ver, compañero, estamos listos, por favor. Gracias. 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 Gracias.